Buenas noches, bienvenidos todos. Y digo así porque hoy tenemos, bueno, uno de los grandes problemas que están, bueno, merodeando en medio de la distracción. Bienvenidos al canal El Jibelino una vez más. Todos los miércoles estamos haciendo estas transmisiones en vivo. Estuvimos con Chinda Brandolino. El miércoles pasado con el licenciado Héctor Giuliano hablando de la deuda. Como todo lo que te van metiendo mientras estamos distraídos contabilizando casos de infectados y toda esta cuestión, toda esta parafernalia mediática que han montado, que yo personalmente vivo con bastante desagrado. Yo creo que ustedes también. Y bueno, fue noticia de los días. Ahora les voy a compartir en una de estas presentaciones, de estos anuncios que están haciendo desde el Ministerio de Salud, un muchacho que venía de la Dirección de Juventudes y Adolescencias, que entró a hablar con el más desenfrenado lenguaje autodenominado inclusivo. Tema este que ya hemos discutido en otras oportunidades, yo he participado de debates, pero que no deja de preocupar, porque acá insisto, la gente se lo toma broma, a veces la gente lo toma en sorna, se ríe, se ridiculiza. De hecho, el video que le voy a mostrar ahora tiene alrededor de 5.500 dislikes y apenas 500 pulgares para arriba. Es decir, la gente está molesta por el grado de frivolidad con el que se está viviendo todo esto. Acaba de salir un informe de Telam, que para finales del 2020 va a haber 1.200.000 pobres más en la Argentina. Un informe de UNICEF, que no son santos de mi devoción, porque ustedes saben que UNICEF, para UNICEF es niño, la niña que decide abortar en un embarazo no deseado, pero el niño que sale en una bolsa de residuos no es un niño para UNICEF. No son santos de mi devoción. Sin embargo, no obstante, y de paso le damos tiempo a la gente que se vaya conectando, va a haber un 63% de los niños en situación de pobreza en la Argentina. Seis de cada diez. Y el progresismo del siglo XXI está preocupado por cambiar el nombre del día del niño por el día de las infancias. Es decir, viven en un termo. Y eso a mí me preocupa, por eso es grave. Pero hoy me acompañan dos personas que además consideran que detrás de la cuestión de la modificación del lenguaje, de la neolengua, que todos sabemos las implicancias orwellianas que tiene la neolengua, lejos de verlo como algo simplemente de la mera superficialidad, del costado superfluo del progresismo, que lo tiene sin lugar a dudas. Hay un gran eslobismo detrás de todo esto. Consideran que hay, por lo menos así lo han dicho, ahora lo ratificarán, un alto grado de etnicidio y un fuerte ataque contra la hispanidad. Es decir, la lengua castellana, yo lo he dicho siempre, la lengua de Burgos, de Cantabria, la lengua de Cervantes, una lengua que se viene desarrollando y desplegando a partir de, desde hace siete siglos, digamos, que la hablan millones de personas en el mundo, ¿no? 500 millones de hispanohablantes. Entonces, este tipo de cosas no son inocentes. Acá hay una estrategia muy artera, nos siguen distrayendo, pero nos siguen poniendo por la ventana un montón, siguen haciendo tropelías y las siguen imponiendo mientras todos estamos virando para otro lado, escondidos en nuestras casas, aterrados por la información de los medios meliflos y genuflexos. Entonces, digo, se vuelve a achacar con esta cuestión a través de los organismos con poder de prescripción, las universidades, bueno, el aparataje de gobierno, medios oficiales y oficiosos avalando toda esta cuestión del autodenominado lenguaje inclusivo, ¿cuánto tiene de inclusivo? Obviamente que está en duda, sino todo lo contrario, porque es una imposición de las minorías, que ya no les alcanza con deconstruirse a sí mismos, sino que quieren deconstruir toda la sociedad y que además te lo ponen en las primeras lecturas de la infancia como el principito. Es decir, ahí te das cuenta de que hay un aparato, un andamiaje de adoctrinamiento detrás de todo ello. Bueno, sin muchas vueltas quiero presentar a dos grandes amigos, me acompañan. Bueno, el hispanista, historiador Patricio Lons y Leandro Hassan Bracamonte. Les doy la bienvenida, muchas gracias por, bueno, por sumarse a esta tertulia. Ya está la gente conectada, ya son 100 personas las que lo están viendo. Bueno, Lucas, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un placer de poder compartir con Leandro, que admiro muchísimo su trabajo. Saludos, querido Lucas, saludo querido Patricio Lons, querida audiencia, muchísimas gracias. De igual forma quiero decir que para mí es un honor enorme estar sentado a distancia en un panel con dos personas a las cuales respeto tanto su sector y su trabajo y su militancia como el señor Patricio Lons y el señor Lucas Carey. Un abrazo grande. Bueno, para empezar, chicos, porque ya está la gente enchufada en el chat. Les voy a ir compartiendo de a poco todo lo que van diciendo. La primera cuestión es, es decir, a ver, la cuestión del autodenominado lenguaje inclusivo vamos a abordarlo de dos costados. Leandro tiene formación en, bueno, profesor de lenguas persas, tiene formación en lingüística. Patricio es un defensor de la hispanidad, un historiador y un cultor y promotor de la hispanidad y ambos han, digamos, tiene su opinión formada sobre este tema. Ahora, primero la cuestión, el mito de que esto es algo que nace de la efervescencia y de la ebullición de los jóvenes y de las masas populares. Ustedes saben que en septiembre del año 2017 en Ciudad de Buenos Aires se tomaron 27 colegios, ¿no? Y al año siguiente fue por una reforma educativa que la ministra en ese entonces, Soledad Cunha, estaba impulsando que hacía que los jóvenes de quinto año de la secundaria hagan pasantía, bueno, una cosa que había hecho el macrismo, que era una especie de pasantías o de trabajo ad honorem encubierto. Al año siguiente, 11 colegios de Don Cava se tomaron y los medios de comunicación salieron a, bueno, a cubrir porque se habían tomado los colegios y un grupo de chiquilinas revoltosas que salieron en las cámaras hablando con un periodista, Eduardo Feynman, si no me equivoco, empezaron a hablar con la e, hablando de lesdiputades, etcétera, etcétera. Al mes, al mes, atentí con esto, en la televisión pública se estrenó un programa, en la televisión pública, o sea, más oficial que eso no puede haber, se estrenó un programa que se llamaba TODES, llevado adelante y desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata. O sea, le dieron a la universidad el armado de un programa que duró muy poco al aire, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la instrumentación, el financiamiento y el fogoneo que ya estaba medio como pergeniado de antemano. Y ya, con la evolución del paso del tiempo, en la misma Ciudad de Buenos Aires tenemos en vigencia algo novedoso, que es la Ley 6.170, que es una ley de presupuesto con perspectiva de género. Una cosa, digamos, inaudita o la primera vez que se genera, una ley con perspectiva de género que financia, es entre los puntos a incorporar, es el lenguaje inclusivo en todos los programas de gobierno. O sea, todo lo que es documentación oficial, de CABA, todo, pasar todo a este autodenominado lenguaje inclusivo. Digo, la cosa sigue avanzando a través de ciertos organismos, cierta organicidad, y se lo pone como una especie de logro en materia de inclusión. Yo estoy abordando el aspecto político. Ahora, sabemos que esto tiene un aspecto lingüístico detrás de... A ver, ¿se puede incorporar un lenguaje en la sociedad? A mí ya me lo preguntaron mil veces, ¿quieres escuchar primero un poco a Leandro? ¿Cuál es la perspectiva y su preocupación sobre esto? Esto es factible porque hay gente que lo toma directamente como una provocación, netamente como una provocación. Me gustaría escucharte un poquito, Leandro, sobre estos antecedentes que yo te traigo a colación. ¿Qué opinás al respecto? Y después les voy a mostrar un video a ambos. Bueno, estimado Lucas y audiencia, con respecto a esto que me planteás, en primer lugar quiero comentar, quiero destacar que me alegra mucho que esto se esté planteando, se esté planteando el debate acerca del asunto y se esté planteando cada vez más y se ocupe en espacios como este para poder plantearlo. ¿Y por qué te digo esto, Lucas? En el año 2018, cuando comencé mis investigaciones y mis intervenciones al respecto, realmente era un tema que estaba muy poco trabajado. Es decir, en ese momento el foco era la cuestión de la legalización y estalización del aborto en Argentina y el lenguaje inclusivo venía en el PAC, pero no se trabajaba el asunto. En primer lugar era la cuestión del aborto, en segundo lugar la educación sexual integral, su reforma, una reforma donde se incluiría la ideología de género como parte del programa de estudios, y el lenguaje inclusivo. Entonces esto quedaba en tercer lugar de prioridades. Es decir, este es el sector progresista, socialdemócrata o como le queramos llamar, sabemos a qué nos referimos, nos quería encajar un PAC, y nos quiere encajar un PAC, y nosotros, digamos que nos resistimos a este tipo de políticas, empezamos enfocándonos al aborto cuando esto venía en colación, venía en la totalidad. Yo en ese momento ya advertía, y hay documentos, una entrevista mía, que la puedo ofrecer como prueba, de que yo ya advertía de que esto viene en lo que sería la técnica de normativización. Aquí tenemos al señor Patricio Lanz, que no me va a dejar mentir sobre lo que voy a decir ahora, y es lo que se ha hecho en España, con respecto a la normativización e imposición de las otras lenguas ibéricas, tal como son el valenciano, el gallego, el vasco, el catalán, que incluso al momento de normativizarse, solamente, por ejemplo, el catalán, lo hablaban un 30% de personas, y que no eran de Barcelona, eran de las zonas periféricas, y aún así el separatismo catalán logró normativizarlo e imponerlo. Y esto les llevó un tiempo, pero lo lograron, y esto se impuso. El mismo proceso que se llevó a cabo para ello, se está llevando a cabo en Argentina para imponer el lenguaje inclusivo, que no es una lengua, sino un ideolecto, es decir, forma parte de un proceso de racionalización, en el marco de una ideología que se impone, que se imprime en la lengua. Cuando nosotros decimos esto, se nos acusa de falacia, hace poco tuvo una discusión al respecto, donde se nos dice, a quienes rechazamos el lenguaje inclusivo, que apelamos a una falacia de esencialidad, cuando todos aquellos que estamos versados en lingüística, la ciencia de la lingüística, sabemos hace un rato largo que las lenguas cambian, y todos cambiamos, es decir, obviamente yo no soy la persona que viví ayer antes de acostarme, yo no soy mi padre, y así mis futuros hijos no serán quien soy yo. El clima cambia todo el tiempo, el medio ambiente todo el tiempo está cambiando, y si no cambiase sería un problema enorme. Esto lo sabemos. El problema es cómo, porque la lingüística ya estudió las mutaciones de las lenguas, y esta es una mutación ideológica y que no es de origen natural. Entonces es una imposición, y la prueba está en que los estudios de campo que se hicieron antes de este gobierno demostraron que la mayor parte de las personas les suena cacofónico el lenguaje inclusivo. Entonces esto ya no demuestra la artificialidad de esta cuestión. Y les digo más, ¿cómo se avanzó en el lenguaje inclusivo desde el 2018 hasta el día de hoy? Les doy un ejemplo. Una colega lingüista que estudia en el lenguas vivas, una profesora la obligó a reescribir un trabajo práctico en lenguaje inclusivo. Y esto, ojo al piojo, levantemos la guardia, porque siempre se nos dice que el lenguaje inclusivo es opcional. Cuando, si uno sabe leer la semántica de la ideología que hay detrás, sabe muy bien de que de opcional no tiene nada, porque se plantea en términos maniqueos. El castellano está mal, tiene el patriarcado, y el lenguaje inclusivo es la de construcción. O sea, lenguaje inclusivo está bien, en la lengua castellana tradicional está mal. ¿Sí? La lógica empresa es esa. ¿Sí? Entonces, en realidad, nunca fue una opción. Es decir, o uno acepta el lenguaje inclusivo o está discriminando. O uno está segregando a las llamadas disidencias sexuales. Y aprovecho a citar un autor que lo traemos a colación aquí, especialmente porque esta persona hace referencia en varios de sus trabajos e intervenciones al señor Patricio Lons. Estoy hablando del doctor en filología española, Jesús González Maestro, en una de sus intervenciones titulada Las lenguas inútiles, La dictadura de las lenguas inútiles. Les recomiendo que lo vayan a ver a Jesús González Maestro aquí en YouTube. Explica cuál es esta obsesión del progresismo y de las ideologías postmodernas, incluidos los falsos nacionalismos separatistas, incluidos ellos, por la lengua y por normativizar la lengua. ¿Cuál es esa obsesión? Porque hoy desde la lengua, entendida en términos heideggerianos, esa reducción que hace Heidegger de la lengua, de que la lengua es la casa del ser, donde se imprime un idealismo alemán galopante, el progresismo lo entiende así y se vale de la lengua para ejercer la censura. Es decir, nos van a llevar a su dictadura ideológica estableciendo la censura desde la lengua. Generarán la inquisición laica de su ideología utilizando la lengua como artefacto. Entonces, como punta pie a esta tertulia, quería comentar eso. Sí, bueno, coincido, coincido. Ahora lo quiero escuchar un poquito a Patricio, pero coincido en esto, lo que acabas de darle, bueno, con un matiz más profundo y académico, es la cuestión de la imposición, de la censura en cubierta, del avance gradual y de la artificialidad. Esto de la cacofonía a partir de estudios que se han hecho que le da un sesgo totalmente artificial algo que se lo presenta como una demanda de la sociedad que brota, por eso insisto, brota de la espontaneidad de las masas, de la efervescencia de la juventud que reclama diversidad y no ser invisibilizada. Cuando aparte el lenguaje inclusivo lo que hace es restarle diversidad al lenguaje porque le resta recursos y al suprimir los binarismos que supuestamente hay lo que hace es acotar las posibilidades, sobre que de 290.000 palabras que tiene alrededor nuestra lengua castellana usamos 350 penas para el lenguaje coloquial siendo cervantes celéberes de la lengua castellana se reducen los términos todavía este autodenominado lenguaje inclusivo le resta a la lengua castellana todavía más recursos la ameseta más la plebeya más la simplifica le quita riquezas digamos Patricio me permitís hacer una pregunta a Leandro antes para cerrar algo que él me dijo me pareció muy interesante yo soy un experto Leandro no soy un experto en Heidegger pero creo que él no hablaba del Dasein o sea hablaba del tema del idioma pero no justamente como una cuestión de género ¿no es cierto? yo creo que hacía otro planteo ¿no? no, por supuesto es decir la mirada de Heidegger sobre la lengua no tiene nada que ver con los planteos de género pero sí desde el punto de vista del materialismo filosófico de Carlos Bueno citamos a otro español sí esto que que quede claro Gustavo Bueno Gustavo Bueno perdón el filósofo Gustavo Bueno se entiende se entiende que esta afirmación de Heidegger es una reducción monista ¿sí? es la reducción es decir el ser no puede estar no es soluble en la lengua el ser excede a la lengua ¿sí? es decir la existencia es previa a la lengua entonces se entiende de que ahí hay un reduccionismo y bueno justamente ¿no? desde ese reduccionismo es que el progresismo tiene un pivot para valerse la lengua como herramienta de censura a eso me refería Patricio Patricio la cuestión digamos que se deriva de todo esto es bueno la lengua castellana forma parte de ese patrimonio cultural intangible y yo te he escuchado argumentar cuando vos decís siempre éramos España no de España y demás y hay algunos que buscan incluso negar el legado de la hispanidad que hay presente en nosotros en los países iberoamericanos vos siempre lo primero que decís pero ¿qué idioma hablas vos? o sea es un argumento que te he escuchado como que es un gran legado que tenemos que forma parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad me gustaría un poco ver cuál es tu reflexión desde el punto de vista del ataque al hispanismo que subyace o sobrevuela como prefieres a toda esta cuestión del lenguaje inclusivo que apareció ya te digo en dos o tres años y lo metieron con force ¿vos te imaginás tratar de leer las cantigas de Alfonso el Sabio qué sé yo la obra de Quevedo de Góngora pasarlos al lenguaje inclusivo yo creo que si querés aprender un lenguaje inclusivo primero deberían aprender bien el español para poder de esa manera utilizar el idioma como herramienta para aprender bien filosofía entonces ahí aprendés el logos griego que es base fundacional de la civilización occidental y luego si aprendés muy bien el español y aprendés bien filosofía que te imaginás con lenguaje inclusivo tratar de entender la ética anicómaco de Aristóteles es un despelote imposible de entender yo creo que si alguien me lo manda en lenguaje inclusivo le tengo que pedir a Leandro que me ayude a traducirlo a ver si le entiende porque superaría mis capacidades intelectuales para poder entender semejante burrada alguna vez aprendido eso podría aprender teología por ejemplo entonces ella une el logos y el verbo que son los dos elementos el verbo encarnado y el logos la base fundacional de occidente ahí aprendería cuál es su historia y su identidad el hombre el hombre antiguo paganero un hombre más bien angustiado por el ser para que estoy en el mundo y la vida valía poco te podían vender comprar esclavizar etcétera es esa unión entre la revelación y el logos que le permite al hombre entender un sentido de trascendencia caso de Leandro él pertenece a otra tradición pero fíjate como siempre las tradiciones nos permiten la transmisión de una cultura y terminar confluyendo en temas como este donde coincidimos absolutamente Leandro de su tradición religiosa y yo de la nuestra ¿cierto? creo que Leandro estamos de acuerdo entonces creo que el otro paso sería si querés aumentar la inclusividad porque ya estás incluyéndote inteligencia en tu cabeza en vez de estupidez podés incluir la cortesía porque todas estas manifestaciones estas chicas que hablan de diputadas estas tarades estúpidas que hablan de diputadas en el fondo han perdido toda forma de cortesía de entendimiento con el otro entonces cuando una sociedad va rompiendo todas las bases de su tradición llega un momento que no se pueden entender uno con el otro y así tenés hoy 44 millones de argentinas separadas porque nadie se puede entender con nadie y cuando y la última valla de tu defensa es el idioma es decir imaginemos utilizar el lenguaje inclusivo en una operación de cirugía mayor por ejemplo debe ser bastante complicado ¿no? porque el bisturí es bisturí ¿qué es? bisturí y el médico tiene que estar pensando ¿cómo va a cortar una operación de cerebro que debe ser complicadísima que son escasísimos los cirujanos que puedan hacer eso y me está esperando el tiempo que tiene que estar pensando cómo cuerno pasa la palabra no sé lóbulo frontal a lenguaje inclusivo los instrumentos médicos y enfermera pero capaz que la enfermera no se ve a sí misma como mujer sino enfermera es una locura estamos hablando de un grado de imbecilidad propio de oligofrénicos puestos en el poder es decir estamos gobernados por este tipo que parecen sacados debajo de una piedra y obviamente sin ningún tipo de tradición ¿cierto? yo quiero imaginar por ejemplo una operación militar un ejército en combate tratando de hacer transmisión de órdenes con lenguaje inclusivo ¿te imaginás la crisis de los astronautas del Apolo 13? en vez de decir Houston tenemos un problema empezar a plantearse que tuvieron que tomar un montón de medidas para reducir la energía por ejemplo en distintas partes de la nave para que los astronautas pudiesen dar la energía mínima para volver empezar a discutir si cada parte con la letra E, I o cuál es la que corresponde se te mueren los tipos una llamada de emergencia a la policía porque hay alguien que está atacándola y dice pero aquí un hombre está atacando una mujer ¿usted cómo sabe que es un hombre? lo veo no, pero habría que preguntarle si se percibe mire cuando terminás de tratar de entenderte ya la mataron a la víctima ¿cierto? entonces creo que sería importante eso aprender a ser amable cortés que es algo que se ha perdido el argentino se ha barbarizado porque una persona con un lenguaje de este tipo termina generando un lenguaje pobre y la persona con un lenguaje pobre es pobre en ideas es una pobre persona el pobre no es pobre porque tenga más o menos dinero solamente cuando empieza a ser pobre en ideas es pobre en amigos es pobre en herramientas para salir de su situación ¿cómo harían no sé empresarios argentinos que tienen que hacer negocios no sé con los japoneses y empezar un traductor en el medio un japonés que habla español y los argentinos le hablan lenguaje inclusivo al pobre traductor que no va a entender ni jota de qué le están hablando ¿cierto? pero tantos años estudiando español para hacer negocios no me puedo entender con los argentinos esto evidentemente es un problema grave porque además la mira este es un tema tan interesante que tomé algunas algunas ideas ¿no? primero hay que entender también que el el idioma forma parte de la riqueza económica o sea que hay un trabajo hecho por una empresa española que dice que el idioma español en sí mismo aporta un 16% del PBI español tomado tal vez una actividad muy particular pero en realidad si vos pensás a cuánto aporta tu idioma a tu PBI es el 100% porque es toda la capacidad de actividad humana entonces ellos lo hacen en base a una mensura de una cuestión particular como para darle algún tipo de mensura distinta pero en realidad es toda la capacidad que vos puedas para producir si hacías carpintero almacenero abogado guastronauta entonces este los pueblos se definen básicamente la identidad de una nación está dada por el la lengua y la religión ¿cierto? después hablamos del logos el verbo la religión que se instala en una tierra determinada en un telus ¿no? porque ya que estamos en lenguaje inclusivo es algo de griego ¿por qué no? después si Leandro nos mete algo de farcí ahí nos va a saber el problema ahí nos va a superar pero posiblemente tenga algún elemento ya vamos a ya vamos a escucharlo además recomiendo todo lo que lo está escuchando que vean los videos de Leandro porque realmente es un placer cuando él habla de gramática realmente que alguien hable de gramática y si ha entretenido ¿cierto? es algo raro que se entiende así que es como sí ¿cierto? es fantástico entonces yo digo tenés la filosofía la religión la tierra el telus y que se genera los griegos hablan del pato ¿no? el entendimiento ¿no? esa empatía entre la lengua la tierra la religión la filosofía y eso le da al hombre un marco intelectual importante sobre lo cual genera los usos los hábitos las costumbres las leyes las formas de gobierno y todo eso que lo lleva a ser una nación y una nación si es posible hasta con un estado o con una tradición pues una tradición monárquica o a un estado republicano etcétera pero lo lleva a un punto de civilización y eso es lo que se destruye entonces yo lo que veo acá que acá se están llevando puesta la Argentina completa porque a ver si vos a un pueblo le destruís el idioma le destruís la cultura ¿qué es la cultura? es la capacidad que tiene el hombre de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no te da eso lo explica muy bien Alberto Vuela cuando él define la hermenéutica de la cultura es decir Dios te dio los árboles la naturaleza te da los árboles no te da el mueble tenés que desarrollar toda tu inteligencia para convertir madera en una mesa ¿cierto? y luego en la medida que avanzás podés hacer una mesa más elaborada y más linda o esta mesa que hacen los finlandeses que se mete una pieza dentro de la otra eso demuestra un trabajo cultural importante una habilidad extraordinaria yo soy muy torpe con eso admiro mucho a los carpinteros o tal vez sea por la imagen de San José entonces si vos destruís el idioma la cultura las leyes porque ahora viene el tema de la ley de odio entonces si vos no estás de acuerdo con esto se genera lo que una vez cuando vos me entrevistaste en ese programa tan lindo en Tele1 que me hiciste sobre las venas abiertas de la hispanidad en clara alusión sarcástica a Galea vos me hablabas de la polarización y acá tenemos derechos y antiderechos entonces vos explicás algo y sos una suerte de antiderechos pero no es que es un tema antiderechos te encuentras de la locura ¿cierto? entonces si vos destruís entonces te hacen la ley del odio y la ley del odio es absolutamente subjetiva vos cuando trabajás con alguien no te fijás si lo amás o lo odiás tenés que trabajar suponete Lucas que vos digas para esta nota sí yo lo necesitaba a Leandro y a Patricio y poné que nos odiás pongámoslo como hipótesis ¿no? y nos odiás y supongamos que Leandro y yo nos odiamos también pero a vos te interesa en el fondo ¿cuál no importa para la producción de una nota periodística si hay amor o odio? evidentemente que si hay amor hay lo que se llama afecto societat tiene más fácil de entenderse obviamente pero en el fondo y cuando un cirujano tiene que trabajar y de golpe la gente que le preparan los quirófanos tiene simpatía pero tiene que hacer bien y el militar que tiene que dirigir un ejército en operación y capaz que no tiene buena relación con un el sargento no le tiene aprecio pero tiene que obedecer porque no hay manera sino de hacer las cosas es decir es eso de no vos si estás en contra de esto sos un odiador profesional ¿qué crees de imbecilia? yo creo que en realidad los que plantean esas leyes son personas que odian a la civilización odian a su pueblo y lo tratan de distraer porque en el mientras tanto en la destrucción del idioma vos tenés también un idioma visual por ejemplo que son los símbolos entonces te bajan la bandera la bandera la bajaron en Mendoza y en Córdoba te la sustituyen por una bandera multicolor que se parece a una bandera separatista y además en Mendoza y en Córdoba se planteó la posibilidad de la secesión territorial o sea hubo dirigentes Córdoba y Cimendocinos que plantearon romper el pacto federal y separarse de la Argentina crear lo que llaman Argentina del centro entonces yo no creo que estas cosas sean casuales evidentemente hay un grado de emocionalización de los temas donde muchos tontos se suman sin saber que están siendo utilizados pero en realidad detrás de esto si empezás a tirar el piolín empezás a buscar a buscar a buscar viste como soy yo que empiezo a buscar documentos y acá tiene que haber pasado algo bueno muchas veces terminás con que la punta del piolín está en Londres curiosamente pero a los iraníes les ha pasado en su momento 50 70 años para atrás con el tema del petróleo cuando le cambiaron le sustituyeron a un gobernante o con Belarga no me acuerdo si te acordás Leandro aquel famoso Mosadek cuando un nacionalista bueno lo sacaron etc entonces ¿qué te queda? mirá y me tomé apuntes te destruyen las leyes la familia la economía y te destruyen el futuro de la juventud lo primero te están diciendo mirá en realidad Argentina no sabemos si va a existir capaz que existe Argentina del centro si existe Argentina del centro ojo era un plan que iba desde Mendoza hasta Cava llegando hasta Entre Ríos con lo cual cortaban el país no es que la Argentina Patagónica y la Argentina del Norte iban a quedar unidas eso es que quedan separados ni te cuento si hacían un arreglo con Uruguay y se sumaban ya tenían corredor Atlántico entonces iban a fraccionar el país en tres partes con lo cual esto va a quedar absolutamente más debilitado y todos los jóvenes ya le están diciendo muchachos no vas a tener el futuro no vas a tener familia y de paso tampoco te casés porque eso es el matrimonio y si tener hijos y si tenés un hijo hasta lo podés abortar hasta el noveno mes yo te lo traigo un especialista creo a Diego era el que me explicó ¿cómo haces para abortar un chico de nueve meses? no, no el chico tiene que nacer y cuando sale la cabeza con una pinza lo deshuellan es una salvajada ya por si el aborto es una salvajada pero con una pinza si, ¿cómo van a conseguir que un médico haga eso? pero te pone una ley que te obligan y avanzan sobre vos lo vemos por ejemplo en la policía que detiene a un señor en Santiago del Esteo que estaba regando la vereda por supuesto que en esta emocionalización los que están siguen al gobierno como una suerte la única manera que vos podés tener de seguir a un gobierno a este y el anterior es lo mismo a una clase gobernante del color que hacían los últimos 20 años es por una suerte de devoción religiosa diría pagana como sustitución de una fe religiosa profunda de hecho fíjate por lo general el votante muy macrista fanático y kirchnerista fanático es un tipo muy poco religioso incluso esteo o indiferente entonces que tiene que sustituir ese vacío espiritual con un amor hacia estos líderes que además son medio líderes de segunda pero yo creo que para el fanático si cualquier de estos personajes políticos no sé sale a la calle y mata un inocente de un palazo y lo va a justificar y decir no porque seguro que ese chico iba a ser opositor o era hijo de entonces terminamos en un grado de locura ahora hay que entender a los chicos que la pérdida del idioma significa una pérdida económica importantísima ¿por qué? porque cuando yo defiendo la hispanidad como identidad estoy defendiendo a los señores en un mundo difícil donde tenemos poderes en pugna muy grande no tenemos a China y a Estados Unidos viendo quién va a ser el grandote del barrio por otra vez hay a Rusia tratando de plantearse como a Dalí de una cristiandad ortodoxa etcétera una tradición un poco distinta a la romana pero bueno en el fondo queremos cosas compartidas tratando de frenar algunas cosas allá Europa central ¿no es cierto? o oriental Polonia Hungría tienen muy claro lo que son ¿cierto? pero fíjate incluso los pueblos de acuerdo a su tradición lo claro que son el ruso que es ortodoxo cristiano ortodoxo ruso sabe muy bien lo que es él el polaco y el húngaro que es católico sabe muy bien lo que es él los iraníes que son musulmanes yitas son así es musulmanes yitas tienen muy claro lo que son y desarrollan cada uno de ellos polacos húngaros rusos e iraníes desarrollan un proyecto nacional de acuerdo a lo que concretamente son Trump da la impresión de que es un hombre que se da cuenta que la identidad cristiana que hay una identidad cristiana en Estados Unidos que hay una mezcla entre protestantes y toda la inmigración católica y del sur hispano-católico que han tenido y trata de hacer bien eso porque se da cuenta que es solo el progresismo el progresismo en el fondo es el detritus del pensamiento es lo que sale en la clave ¿por qué? porque terminemos porque esto no tiene digamos es un callejón sin salida sí vos sabés que hay dos cosas que dijiste Patricio que me quedaron resonando y no quiero que se me pierdan en la cabeza porque me quedaron resonando dos cosas muy importantes que dijiste primero todos los ejemplos que pusiste de qué sé yo el cirujano que tiene que hablar con el instrumentista viste en medio de una cirugía viste lenguaje inclusivo o el policía que con el handy tiene que dar indicaciones y todo hoy depende de la autopercepción de la gente eso por un lado me parece me parece que viene a colación porque vos fijate que cuando empezó todo esto de la pandemia empezaron a dar números ahí se terminó enseguida el lenguaje inclusivo y empezaron a hablar a contabilizar hombres y mujeres y se terminó toda la parte superflua al costado vacuo que tiene todo esto y tenían que hablar de hombres y mujeres muertos y se había terminado el no binario digamos porque necesitaba mostrar números reales ser concretos precisos y necesitaban que la gente entienda cuando vos te tenés que hacer entender eso por un lado y segundo es muy interesante esto y ahora lo quiero escuchar a Leandro que vos hablaste de una cuestión de instancia preparatoria si mal no entendí resumiendo un poco de estrategia de balkanización me imagino a 44 millones de argentinos hablando por grupos en una suerte de dialecto porque ya no serían idiomas dialectos antojadizos y que no nos entendamos entre nosotros es decir una suerte de torre de Babel y de castigo divino donde todos hablamos cada uno su idioma y nos dejamos de entender yo lo imaginaba una cosa así que es la instancia preparatoria para algo que Leandro siempre menciona que es el tema del etnocidio es decir matar la etnia no habla de balkanización que es una palabra más tuya más propia de tu bueno de tu prédica de tu discurso identitario hispánico hispanista pero si lo escuché hablar de la destrucción del lenguaje como un etnocidio yo les quiero pasar antes un segundo unos minutos de esto que pasó hace apenas unos días yo les pido por favor que me digan con un pulgar para arriba si si lo escuchan porque voy a compartir audio y espero que lo puedan escuchar espérenme un segundo que comparto pantalla te cierro con el tema que los estadísticos médicos tienen que definir tantos enfermos hombres como mujeres no pueden poner porque es la única manera que tienen para hacer investigación de futuros remedios si es cierto es cierto ahí está no ahí está la cosa para que este es el video que quiero compartir para que le voy a poner un poquito en pantalla me imagino vas a atender a una persona por esta enfermedad y usted hombre no yo me auto percibo helicóptero después las estadísticas no se puede decir tengo tantos enfermos hombres tantos mujeres tantos helicópteros dígame si lo escuchan a ver es importante que podamos hablar de lo que nos pasa y que seamos parte de la toma de decisiones es clave que nosotros los jóvenes también nos cuidemos nadie es más viola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal los pibes las pibas les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora participando en el presente para construir el futuro que se viene hoy las juventudes nos hacemos escuchar muchas gracias muchas bueno esto pasó hace unos días este es el director de juventudes de infancia juventud les digo ya bien con exactitud se trata de Lucas Grimson dirección de adolescencia y juventud del ministerio de salud digamos cuando la cosa vuelve a tener un tamiz institucionalista se vuelve a utilizar este lenguaje ahora cuando las cosas tienen que ser llamadas por su nombre como puede ser la contabilización de infectados o de muertos o de recuperados el lenguaje inclusivo se vuelve a disolver hay como una residivancia va y viene Leandro la palabra es tuya hay efectivamente un enducidio esta cosa que además tuvo ya te digo un montón de dislike la gente salió parece una provocación porque la gente salió indignada escuchando esto vos lo ves con alguna seriedad a este tipo de manifestaciones para nada lo tomás como una una cuestión anecdótica o periférica ¿no es cierto? Así es Lucas así es realmente me quiero tomar la la licencia de poder hablar un poco de mi especialidad que es el oriente y la lingüística iranía ¿sí? que bueno no es algo arbitrario sino que viene a colación tengamos en cuenta lo siguiente en determinado momento Inglaterra la pérfida Albión no nos vamos a ahorrar un insulto conquistó la India ¿sí? conquistó la India y este proceso de conquista no solamente fue de expolación de genocidio y de reducción a la ignominia de la población sino que también se empezó a desarrollar una ciencia distintas ciencias antropológicas con fines imperialistas de dominio ¿sí? es decir nació la islamología nació los estudios asiáticos nació la iranología que son ciencias que hoy tienen otro digamos otra orientación porque bueno ahora la ciencia ya no la monopoliza Inglaterra hay otras fuerzas y bueno es decir la ciencia termina siendo universal ¿no? esto es esto es así es decir que no se entienda que estas disciplinas son negativas pero en primera instancia se utilizaron negativamente ¿sí? con fines negativos los ingleses entendieron a la perfección la importancia de la lengua y literatura persa en el subcontinente indo Pakistán lo que hoy es Pakistán Bangladesh Sri Lanka la India en todos estos lugares la lengua persa era la lengua de cultura ¿sí? es decir todo religioso de la religión que sea incluso los portugueses que fueron allí a predicar el evangelio aprendían el persa porque en los lugares sociales si no recitaban las poesías en persa la gente no las respetaba o sea era signo de carecer de cultura ¿sí? es decir uno de los tres estilos más importantes de la literatura persa es el hendí es el indio es decir en la india la india es decir la lengua persa en la india produjo un estilo literario propio ¿sí? esto es muy importante ¿sí? y obviamente cabe destacar que las palabras que entraron del árabe en el subcontinente indio entraron ya filtradas por la fonética persa es decir hoy los pakistaníes no dicen ramabán como dicen los árabes sino que dicen ramezón como dicen los persas ¿sí? esto es muy importante entenderlo ¿sí? y además el origen común de muchas cosas ¿no? es decir el sánscrito y la lengua persa digamos el abuelo de la actual lengua persa ¿sí? de la época de los aqueménidas tenían un origen incomún ¿sí? por las migraciones de los indoeuropeos el zoroastrismo y el hinduismo son religiones que son primas ¿sí? entonces esto los ingleses lo entendieron muy bien y el proceso de balkanización que ellos hicieron fue pivoteado si fue entroncado no solamente con la división religiosa ojo con esto sino también con la división política por eso existen estos cuatro estados sino también con la división lingüística ¿sí? hoy tenemos el hindi que es la lengua oficial de la India y el urdu que es la lengua oficial de Pakistán que en el ámbito coloquial son inteligibles ¿sí? pero en el ámbito científico y cultural el hindi abreva del sánscrito y el urdu abreva del árabe y el persa el hindi se escribe con el alfabeto de Bangarí de origen sánscrito y el urdu con el alfabeto árabe persa ¿sí? entonces generaron una división lingüística ahí ficticia ¿sí? porque antes existía la lengua de cultura que era el persa y las lenguas étnicas ¿sí? punto generaron este balkanización y es una de las razones por las cuales hoy todo ese todo ese cúmulo de países vive en una situación estatal paupérrima y no se puede proyectar como potencia mundial porque está dividido ¿sí? y esa misma estrategia es una de las estrategias que se está implementando ahora contra la hispanidad entendiendo la hispanidad con todas estas personas que compartimos un poco más un poco menos estos parámetros culturales que dijo Patricio López la religión católica y la lengua de Cervantes ¿sí? los ingleses saben muy bien que la tecnología hispana es decir el español es superior al inglés saben muy bien que Cervantes es superior a Shakespeare lo saben muy bien y por eso lo quieren destruir y para esto están intentando balcanizar ¿sí? minar el territorio de la lengua de Cervantes con lenguas inútiles ¿sí? hace poco una persona me trató de racista por decir esto que tratarme racista a mí es un poco gracioso ¿no? viendo quién soy pero está esta idea ¿no? es decir de proponer decir la verdad que hay lenguas que son inútiles ahora no las nombramos ¿sí? para que no se continúe con este con este prejuicio tonto que esto es una cuestión racista cuando no lo es ¿sí? porque es decir no por nada la banda de pop sueco Ava canta en inglés porque si cantase en sueco no los escucharía ni los vecinos ¿se entiende? son lenguas inútiles pero las están minando por la fuerza en el territorio de la hispanidad para socavar la potencia de la tecnología de la lengua española ¿sí? que sin dudas y ustedes piensen esto es decir hoy por hoy no tenemos ningún país de habla hispana que sea una potencia mientras los ingleses la sajonidad ¿sí? que hoy es la hegemonía tiene países muy importantes Inglaterra Estados Unidos Nueva Zelanda Canadá Australia que son países económicamente y políticamente y militarmente que es lo más importante realmente con una capacidad operatoria muy grande no tenemos ningún país de la hispanosfera que tenga ese nivel de operatoridad sin embargo el español sigue creciendo ¿sí? es decir entraron 11 millones de mexicanos a Estados Unidos ¿sí? y hasta la Antártida se habla español y queda el español en el sudeste asiático y se continúa con el español en Guinea Ecuatorial en África ¿sí? entonces tenemos una tecnología superior ¿sí? y además ¿sí? se intenta balcanizarnos con esta táctica lo mismo que se hizo en el subcontinente indo que siempre que siempre va acompañado de la violencia hablábamos con Patricio Lons que uno de los crímenes que cometió Inglaterra fue el genocidio iraní mataron entre 5 y 8 millones de personas en en la época de la primera guerra mundial y nadie se los reclama a Inglaterra y esto tiene que quedar claro y el punto más importante la realidad nos invita o sea es decir la realidad de otros países nos invita a analizar la realidad actual que es el proceso del etnocidio mediante la lengua ¿sí? hay otro proceso lingüístico que es muy importante y es muy interesante de analizar qué es lo que ha hecho Israel en la Palestina ocupada ¿sí? en primer lugar cabe destacar que el hebreo que se habla hoy en el Estado de Israel es un hebreo de diseño no es el hebreo bíblico que muchos se confunden porque justamente esa es la propaganda israelí conectar el hebreo bíblico con el hebreo de hoy conectar el antiguo Israel con el Estado de Israel actual cuando son cosas que las tenemos que cortar tenemos que hacer una diferencia ¿sí? absoluta entre las dos cosas ¿sí? el pueblo de Israel antiguo es una cosa el Estado de Israel actual es otra el hebreo bíblico es una cosa el hebreo actual es otra ¿sí? que le tomó al árabe muchísimas cosas ¿sí? como la conjugación de verbos le quitó todas las irregularidades que eso dificulta la adquisición del árabe como segunda lengua y armó y armó una lengua de laboratorio y la impuso eficientemente en el Estado de Israel por más que la mayoría de los israelíes sobre todo los colonos hablan cualquier otro idioma ¿sí? de hecho es decir el pueblo judío generó sus propias lenguas el yiddish el ladino ¿sí? mismo muchos judíos hablan árabe porque venían de Siria o sea de todo el Medio Oriente que bueno los judíos siempre vivieron ahí hola ¿no? es la realidad pero el Estado de Israel logró normativizar esto y durante mucho tiempo Israel se vendió como la democracia de Medio Oriente y planteó una inclusividad ¿sí? esto es muy importante para con sus conquistados y de hecho te dicen no miren nosotros no tenemos ningún problema con los palestinos es decir con los árabes no confundir árabe con musulmán que son dos cosas distintas ¿sí? tenemos árabes judíos cristianos y musulmanes una cosa es una etnia y una lengua y otra cosa es una religión no tenemos ningún problema con ellos de hecho fíjense es decir Israel es un país bilingüe sin sin reparar en que el idioma que está además es el hebreo que el idioma falso e inútil es el hebreo y que además en el año 2014 el parlamento de Israel se digamos se pronunció como estado judío ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que las demás religiones están en digamos entre algodones ¿sí? una digamos una green card para vivir pero limitada ¿sí? al piachere de las autoridades israelíes y obviamente único idioma ¿sí? el hebreo entonces en las áreas palestinas ya no hay más ya no hay más educación en árabe ¿sí? entonces sumen la violencia sumen la balkanización lingüística para entender que el futuro es el etnocidio y fíjense que si ustedes van a una feria de las naciones acá en Argentina y van al puesto de Israel toda la comida es árabe es todo absolutamente robado y ese va a ser el futuro de nuestro país excepto que tomemos cartas en el asunto ¿sí? porque esto de Argentina del Centro empezó como un chiste ¿sí? y empezó como un chiste de estos libertarios este Javier Milei y otros que hablaron de que nos tenemos que independizar de Peronia y todas esas estupideces que dicen empezó como un chiste y terminó siendo algo serio porque lo dijeron incluso autoridades y sumémosle la en la diferencia de desarrollo que hay con San Luis ¿sí? ¿hasta cuándo San Luis va a seguir como está sabiendo que ya tienen leyes por ejemplo la ley puntana ¿sí? donde la gente de San Luis tiene prioridad para ser contratada en sus empresas ¿qué te está queriendo decir eso? ¿sí? y ni que hablar ni que hablar de la presencia militar de potencias extranjeras ¿sí? entonces este chico Lucas Grimson y bueno todos los que se suman a esas pavadas cabe la advertencia de que tarde o temprano van a tener una cita con la realidad ¿sí? cuando llegue un títere de Donald Trump como puede ser un Bolsonaro ¿sí? y los baje de un hachazo o cuando bien la República Popular China ¿sí? nos imponga sus leyes laborales ahí quiero ver cuántas ganas va a haber de salir a la tele a hablar como un imbécil ahí quiero ver cuántas ganas van a quedar de reírse con esas cosas le puedo hacer una pregunta Leandro me interesó el persa el persa vos decís que es una lengua era la lengua de cultura ¿cumplía en Oriente las mismas funciones que el latín en Occidente? para hacer una comparación en nuestra tradición sí el asunto es un poco más complejo porque lo que pasa es esto es decir el islam tiene una lengua sagrada y litúrgica que es el árabe es decir todos los musulmanes practican su religión en árabe rezan en árabe recitan el Corán sí recitan el Corán en árabe pero el desarrollo de la ciencia de la civilización islámica la hicieron los persas tal como los romanos lo hicieron con el cristianismo entonces el desarrollo de estas dos lenguas fue de la mano y en muchos lugares como por ejemplo la India y como por ejemplo para los turcos el islam llegó de la mano de los persas no por nada no por nada el fundador del imperio otomano imperio al cual yo no le tengo mucha simpatía cabe destacar se enorgullecía de hablar persa entonces tenemos una lengua religiosa que es el árabe y una lengua científica y cultural que es el persa es decir el mundo islámico y el desarrollo de la civilización islámica sin el persa y sin los persas no puede ser concebida tal como en casi todas las civilizaciones vemos que hay siempre hay una lengua de la cultura en Japón por ejemplo el japonés de palacio lo que se llama japonés imperial es distinto de hecho incluso cuando fue la rendición de Japón que fue la primera vez que se escuchaba la voz del emperador lo cual para los japoneses fue hasta traumático porque tiene un sentido de deidad del emperador claro si mañana Dios te llama por teléfono te imagino para nosotros lo que debe ser ¿cierto? y dice que hubo que traducirlo porque él dio todo un discurso en japonés de palacio y dice que era distinto era muy difícil ¿no? bueno nosotros deberíamos rescatar en occidente y en argentina el latín como elemento para que los jóvenes entiendan si quieren aprender lenguaje inclusivo bueno braille lenguaje señas y latín también les vendría bien porque eso les permitiría profundizar en conocimiento ¿no? porque yo te decía antes Lucas cuando lo que me habías preguntado cuando vos destruís todos los elementos de unidad en una sociedad nosotros como decíamos lengua religión familia fuerzas armadas la economía etcétera ¿qué te queda como elemento de la constitución? y la constitución se la están llevando puesta uno con el aborto y otro con esto de que sin 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 estado de sitio te para la policía yo tenía que decirle a la policía cuando me pide el permiso ese electrónico en el teléfono lo cual no sé parece que si tengo el permiso electrónico el virus no me contagiaría parece que tenemos el virus es burocrático pero tenés permiso no te contagia no tenés permiso te podés llegar a contagiar cual demuestra incluso un grado de imbecilidad de todo el sistema estamos viendo que no ni la 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 constitución tampoco que te queda ¿no? entonces te queda el idioma y el idioma te lo destruye vos sabés que en algunos países mirá ahora estaban tratando de pasar lenguaje inclusivo creo que lo hicieron el principito de Antoine de Saint-Exupery ¿no? y yo digo ¿cómo haces para traducir el principito a lenguaje inclusivo en francés es casi imposible porque no existe la palabra principito se dice le petit prince ¿no? el pequeño príncipe que ya tiene la E así que no sé cómo le vas a poner príncipe a E no sé que bueno le podés recordemos que Saint-Exupery le escribió el original en francés y que para que lo devuelvo se le había cortado la cámara lo devuelvo al streaming ahí lo tenemos de vuelta Leandro pero te recuerdo te recuerdo que el idioma francés también tiene masculino y femenino o sea es un ataque a la cultura a la literatura y además hay un adoctrinamiento ahí Patricio impresionante porque podrían haber elegido meter el lenguaje inclusivo en el segundo sexo de Simone de Beauvoir o el género en disputa de Judith Butler que encima que esa sarta de pelotudece claro al mismo tiempo no se le entendería nada de lo entonces no porque eligieron la literatura de la infancia así que bueno si no por eso el capital de Carlos Marx o algún libro de Adam Smith en el cual inclusive no importa eso total que se lo guarden lo usen después le pongan un piolín y lo pongan en el inodoro para papel higiénico pero el principito en realidad es un ataque en la infancia a la inocencia de la infancia entonces yo digo el principito del lenguaje inclusivo como Leandro justo se cortó en francés el petit france el pequeño príncipe no sé cómo lo pasas eso a lenguaje inclusivo pero además vos sabés que en Francia el idioma forma parte del sistema de defensa militar francés o sea Francia dice bueno nosotros tenemos tantos tanques tantos aviones tenemos nuestro sistema nuclear que está basado en cuatro submarinos la base en Turón y dos escuadrones de cazas con capacidad de cargar bombas y además la protección del idioma francés o sea es como si te dijeras tantos batallones de hecho ser miembro de la Academia de la Lengua Francesa requiere primero que tenés que ser un lingüista de primera y segundo viene con la aprobación del presidente de la república no cualquiera llega porque son los tipos que cuidan el idioma y si vos te fijás por ejemplo tenés presidentes como Charles de Gaulle y Jacques Girard en dos épocas distintas dos momentos distintos los dos eran excelentes lingüistas el gole es un gramático de primer nivel entonces este y un día le llega a Jacques Girard un informe diciendo que se había tomado unos exámenes a todos los chicos de Francia y veían la cantidad de error de ortografía llamó a reunión de gabinete para qué medidas se iban a tomar de todas las áreas para recuperar y proteger el idioma porque el francés tiene que saber hablar bien francés porque si habla bien francés va a conocer bien la literatura de Francia bien la historia de Francia y sabe lo que es y de eso de hecho eso le sirve para tener estas reacciones voy a decir bueno en Francia no está todo perdido si tiene una invasión extranjera inmigración problemas etcétera pero tiene un 30 o 40% de franceses muy nacionalistas que ellos tienen por lo menos una idea aproximada de lo que son cierto entonces vos entonces vos un chico acá cómo hacés para que un argentino no sé pueda leer a Don Segundo Sombra el Martín Fierro ni hablar del sí campeador si el imbécil te habla como pibis cómo hacen los les pibis para entender les idicampeadori viste estamos hablando de un grado de imbecilia y de locura y entonces para Francia fíjate la importancia que tiene por eso es lo que dice Leandro cuando dice ¿qué pasa cuando los chinos avancen sobre nosotros? es decir en los años 50 por ahí más o menos hay un informe del Partido Comunista Chino recién ganaba el maoísmo en 1948 la larga marcha que es fíjate la importancia está muy interesante cuando Leandro dice que el idioma es una tecnología o sea que hasta 1948 la moneda española acuñada en América ya sea en México y en el Alto Perú que fue la moneda mientras fuimos imperio español todavía circulaba en China hasta 1948 la moneda de plata el real de a ocho que tantas veces no hemos hablado bueno hay un proyecto ahí del Partido Comunista que habla de que hay que cubrir las tierras que no tienen digamos tiene un nombre tierra de nadie pero hay un término justamente en latín en materia de derecho internacional y uno era la Patagonia que hay un informe que llega acá y se le pide a un ministro que se lo lleva Perón dice ¿para cuándo es? y los chinos lo están pensando a partir del año 50 uh falta tanto mirá la poca visión de ese funcionario porque si China con 30 veces más habitantes que nosotros como tenía en aquel momento ahora creo que tiene 40 veces la Argentina este o más o menos 35 veces vos tenés que prepararte con 50 años de anticipación tenés 50 años de ventaja que te vas a preparar el año 49 no no elegir prepararte y en 73 si le llega el informe había un segundo informe del partido comunista chino que hablaba de la ocupación de la Patagonia y yo me acuerdo que Perón empezó a hablar de que hay que ocupar la Patagonia y que hacían a muchos programas de humor se burlaban de eso haga patria vamos a ocupar la Patagonia pero se decía como una broma ¿cierto? tratando de tomar a chiste lo que Perón estaba viendo como advertencia él decía que tenemos que poner 10 millones de argentinos en la Patagonia y de hecho la política que él tiene con Ibaña del Campo presidente de Chile hay que unificar Argentina y Chile porque si no esto no tiene solución de continuidad antes o después los países con megas poblaciones van a terminar desbordando la India y China básicamente entonces yo me pregunto ese pibe ese tontito ese de apellido gringo ¿cuándo va a reaccionar cuando vea los buques chinos entrando en el Paraná donde impongan la producción cerealera ¿va a ser la aquellos días? ¿y qué vas a hacer? diciéndonos el problema nuestro de la pobreza es que la oligarquía va a vacuna no, la oligarquía va a vacuna el sistema va a estar en manos de los chinos la única base de desarrollo que nos queda que es la producción agropecuaria que puede ser industrializada que puede generar energía y que puede generar divisas por 10 veces las que produce va a estar en manos extranjeras y ahora nos quieren convertir en productores de cerdos para el consumo chino entonces evidentemente ese chico no tiene capacidad de pensamiento no tiene capacidad de reacción y va a terminar siendo un esclavo un esclavo chino y en eso yo noto que este proceso de destrucción está en manos de argentinos que ni siquiera sabemos de dónde son en mi caso por ejemplo que yo vengo de una familia muy antigua allá en el siglo XVIII o XX pasados míos entonces charlando con amigos míos que tenemos con origen similar siempre decimos ¿ustedes se dan cuenta que los presidentes que hemos tenido los últimos 30 a 40 años nadie sabe cuál es el origen familiar de ellos de dónde salieron quiénes son los padres los abuelos hay una idea vaga del acuerdo de lo que ellos dicen pero no sabemos de dónde salieron en otros países la dirigencia política sale del cuño de su sociedad David Cameron que fue premier de Inglaterra era sobrino de la reina de Inglaterra o sea los tipos salen de dónde sale su gente acá no sabemos parecen todos importados parecen una suerte de ejército de ocupación en vez de uniformes usan saco y corbata y los chicos no entienden que la invasión ya está y no es cuestión de que vos veas soldados chinos o Royal Marines lo tenés cuando vos perdiste tus recursos naturales y te destruyen el idioma para que vos no tengas reacción y no te des cuenta que en este mundo donde China y Estados Unidos se debaten por ser el país más poderoso del mundo y hay otros poderes en pugna ¿no es cierto? la zona del Asia en China India que tiene su proyecto el Islam que tiene otro proyecto Israel tiene otro proyecto etcétera el mundo hispanoamericano tiene que tener un proyecto de supervivencia somos 600 millones de personas tenemos 60 o 70 millones de hispánicos el 20% de la población norteamericana prácticamente es de origen hispánico que podría ser un puente de entendimiento entre unos Estados Unidos que hoy nos necesita con lo cual podríamos negociar de manera ventajosa para tener un futuro y poder enfrentar este problema que viene de Oriente que es complicado porque China se está desbordando entonces se compromete a África entonces un pueblo sin idioma con idioma destruido termina teniendo a ese chico de funcionario público y eso es muy penoso bueno concuerdo con ambos en la visión yo quisiera porque a ver a ver si comparten esta reflexión que quiero hacer cuál es el centro y el corazón para tratar de pensar con los zapatos del otro aunque no haya mucho desarrollo pensamiento profundo cuál es el nudo gordiano del lenguaje inclusivo ellos aducen que inmerso en el idioma porque digamos cuál es el diagnóstico errado erróneo del que parte existe inmerso algo que se ha inmiscuido se ha metido en nuestra lengua castellana con el paso del tiempo quizá en un proceso gradual un micromachismo ¿qué es un micromachismo? es un es un machismo es decir están las bases culturales de los pueblos que incluso el que lo practica ni siquiera es consciente de que lo lleva adelante es decir yo al hablar lengua castellana estoy imponiendo una serie de parámetros que prima facie pasan desapercibidos pero que yo al decir ciertas ciertas palabras como todos utilizar el masculino estoy invisibilizando no solamente al género femenino el sexo débil como alguna vez se le llamó sin atender a por qué se le llama así y ni hablar de las nuevas identidades o las nuevas minorías que con esto de la autopercepción con esto de que la ONU considera que hay 112 géneros sexualidades ahora se habla de masculinidades en plural etcétera etcétera y toda la basofia nutricia que conocemos al respecto ese micromachismo inmerso es lo que tiene que ser corregido es decir hay una pretensión primero de decir que como venimos hablando hablamos mal porque discriminamos segundo esto se hace desde una torre de marfil porque se quiere imponer y hacer los cambios desde arriba por eso yo hablaba del tema del force porque vos decís todos les diputades y estás generando alteraciones gramaticales brutales amén de la cacofonía en el artículo en el pronombre en el sustantivo simultáneamente cuando sabemos de que hay una gradualidad por supuesto que como bien decía Leandro la lengua cambia la lengua muta hay términos que entran en desuso hay otros que se incorporan el lunfardo es un ejemplo de modismos expresiones que se van incorporando pero la gramática las reglas gramaticales de las cuales somos instruidos porque no las aprendemos de hecho hay una gramática al estilo no estructural sino chomskiana que es aromacional que es casi intuitiva chomsky hablaba de un órgano del lenguaje y como los niños van por ejemplo incorporando esas reglas de manera intuitiva al punto tal de que ellos establecen reglas que son correctas pasando por alto las irregularidades que hay en la gramática cuando el niño por ejemplo te dice yo cabo por quepo o yo sabo por c está utilizando una regla gramatical que incorpora de manera cuasi intuitiva a partir de ciertas estructuras formacionales de la lengua por eso habla de gramática generativa es decir todas estas alteraciones y con esto vamos redondeando chicos porque llevamos ¿cuánto? una hora doce minutos es decir el nudo bordiano y quiero que nos centremos les pido a los dos en este aspecto implica que la lengua tal como está está digamos invadida y le voy pidiendo también a la gente que nos está viendo si quiere bueno acercarnos alguna pregunta sobre todo para mí no que me tienen que soportar todos los miércoles para los invitados para Patricio para Leandro alguna pregunta que ellos puedan contestar es decir el centro de la problemática como la presentan insisto estoy tratando de ponerme en sus zapatos está en que hay un patriarcado nuevamente el mito del patriarcado inmerso en el lenguaje la misma progresía que después es la que libera violadores a través del garanto abolicionismo jurídico la misma progresía que es la responsable de que haya violencia contra la mujer quiere imponer una nueva forma de hablar aduciendo estos elementos cómo podemos y la pregunta es un poco para debatir entre los tres por eso les pido que seamos ágiles tipo charla cómo podemos advertir a la gente de esta trampa porque insisto está la falacia el constructo de la falacia del patriarcado esta intelequia no falsable totalmente anticientífica que trajo en su momento una feminista Kate Millett incorporando de que tenemos una sociedad machista y eso incluso está en el lenguaje este diagnóstico es erróneo es como si un grupo de hombres mendaces se hubieran puesto a pergeniar la lengua castellana para decir bueno no nosotros tenemos que tener prioridad entonces esta palabrita la sacamos es decir la misma falta de espontaneidad y naturalidad con la que quieren imponer una neolengua es la misma que le adjudican a la evolución de la lengua castellana en los siete siglos de desarrollo que tiene con bueno lo que son el desprendimiento de las lenguas romances y demás del latín etcétera dentro de la que estaría la lengua española es decir cómo podemos advertir de esta falacia y cómo podemos inducir a los que nos están habiendo a no incurrir en el error porque hay gente que dice no yo me opongo al lenguaje así con la E pero si me parece que habría que incluir más o que el lenguaje tiene algún sesgo machista quisiera escucharlo un poco a ustedes no 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 yo lo que veo ahí que lo que puedo decir es que se pueden dar cuenta cuando entramos en el plano de la oligofrenia ahora el presidente plantea obra pública con perspectiva de género con lo cual supongo que será que los ladrillos se perciben en Texas y viceversa ¿no es cierto? y el zócalo no quiere sentirse tan en el suelo y quisiera convertirse en aplique de pared es decir un grado de estupidez que yo sinceramente no lo puedo entender pero también creo que sería interesante que la gente sepa que esto ya se vino advirtiendo creo que hace unos años me parece fue Agustín Laje que dijo esto ya empezó a moverse en Suecia ¿no es cierto? guarda que va a venir yo dije ¿podrá venir? yo dije sí en el fondo el argentino hoy está tan vacío que le podés advertir mirá que dentro de un tiempo van a venir a contar cosas y lo acepta y una vez que se hizo ley los chicos no entienden que esté mal entonces la pedofilia te la van a meter también como lo están planteando pero dices chicos ¿por qué es el problema que un señor de 60 sabe con un chico de 10 entonces y la película 1984 y la novela 1984 que yo recomiendo que sea más vago que se vea la película 1984 donde ya se advertía de la neolengua y de la manipulación que eso significaba es decir te están advirtiendo esto con mucha anticipación de que es dañino y una vez que estás date cuenta que es dañino esto es como una profecía que te dice mirá que una persona va a pasar esto esto y esto y cuando pasa no te pone a discutir ya pasó te lo está mostrando es la realidad ¿cierto? bueno para los cristianos el tema de Belén dice van a ser en Belén lo van a crucificar no le van a romper hueso bueno ahí está ¿cuál es el motivo para seguir negándolo? y en el caso de la locura yo quiero cerrar y lo dejo a Leandro una cosa que me me gustó muchísimas gracias que escribió una profesora gramática que dice así la pacienta era una estudiante adolescente representante integranta de las cantantas y también atacanta y la velaron en la capilla ardienta ardienta que ahí era existenta la cuenta que es una cosa tan desagradable para el oído porque el oído tiene que tener una armonía el idioma tiene que ser armónico tiene que ser agradable el oído entonces es cierto que evolucionan los idiomas yo he tenido que investigar algunos documentos del siglo XV incluso algunos del siglo XIV de idiomas en español antiguo y es complicadito y alguna vez me he tratado de atrever con francés arcaico del siglo XIX te puedo asegurar que remas como un preso pero es como remar en un mar dulce de leche es difícil pero la multiplicación que se dio fue natural no fue artificial y acá hay algo que viene siendo artificioso se ha advertido en novelas lo han advertido periodistas que lo han visto en el exterior antes es decir una que está el tema hay que ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta si no nos damos cuenta de esto evidentemente no solo es pérdida económica es pérdida de soberanía y después es muy difícil salir atrás lo que dijo Leandro que los ingleses saben que Cervantes se superó que tenemos la mejor tecnología y que nos buscan destruir hay algo profundamente malévolo algo metafísicamente malévolo hay una cosa espiritualmente negativa ¿cierto? no es casual eso es lo que te puedo decir gracias gracias Patricio Leandro cerrando te dejo un poco el final el remate yo sé que quedan un montón de cosas afuera somos tres en ninguno de los tres es tímido para hablar y el tiempo es escaso pero bueno esto obviamente que es el inicio de otras charlas que vamos a tener juntos y espero tenerlos a los dos ya se los anticipo de nuevo con este y con otros temas porque hay temas también culturales religiosos que podemos abordar sumamente interesantes en este espacio pero bueno Leandro te quería escuchar no sé si compartís esto de la idea del patriarcado que subyace a la falacia detrás del por qué y el para qué de este presunto lenguaje inclusivo bueno me gustaría analizar la cuestión esta planteada desde una óptica más estrictamente lingüística ¿sí? tengo un colega lingüista musulmán también de Argentina que vive en la Patagonia que hizo un trabajo específicamente sobre un asunto que es muy importante y es revelador que destruye por completo toda la argumentación del lenguaje inclusivo la cual podemos resumir esta tesis de la siguiente forma ¿sí? los géneros gramaticales son arbitrariedades los signos lingüísticos son arbitrarios como explicó Sassur el padre de la lingüística cuando uno dice árbol ese árbol no hay nada que nos llame en él mismo la sustancia para denominarlo así punto número uno punto número dos la morfosintaxis de un idioma no es correlativa con el desarrollo social de las personas o de la sociedad o de la comunidad que hace uso de esa tecnología lingüística ¿sí? entonces creer que el género neutro va a generar una sociedad más inclusiva como están intentando ahora argumentar es una falacia absoluta que no tiene representación en la realidad no tiene bases empíricas y para esto hay grandes grandes evidencias por ejemplo voy a hablar de lo que a mí me compete que es la lengua persa la cual para mí es un orgullo muy grande poder hablar la lengua persa no tiene género morfosintáctico ¿sí? es decir mo significa nosotros y nosotras ¿sí? u significa él o ella onjo significa ellos o ellas ¿sí? bien pero vemos vemos que por ejemplo en la república islámica de Irán el desarrollo y la calidad de vida de las mujeres es muy alto ¿sí? es decir Irán es uno de los países más seguros del mundo y sobre todo del Medio Oriente incluso para los turistas visitar Irán es más seguro que visitar Dinamarca el 60% del alumnado y de las profesoras universitarias son mujeres y mi experiencia lo convalida cuando hice mi profesorado en lengua persa para extranjeros en Irán de todo el plantel de profesoras ¿sí? de las materias que tenía el 90% eran mujeres solamente tuve un profesor varón ¿sí? pero de la misma forma tenemos que los talibanes hablan en persa y no hace ni falta ni explicarle a la gente cómo los talibanes tratan a las mujeres y si no bueno busquen Afganistán ahí en Google y se van a enterar entonces ¿qué nos muestra esto? que el desarrollo de la calidad de vida los índices de desarrollo humano no necesariamente tienen su representación en la tecnología lingüística que una nación o que un país o que una determinada sociedad utilice ¿sí? y esto es la prueba más absoluta de que la tesis de lenguaje inclusivo es falsa ¿sí? y como vos bien decías Lucas en el principio el nivel de pobreza al cual está llegando Argentina sabiendo que Argentina en la época de Juan Domingo Perón le enviaba ayuda a Noruega es tan despasunante que es una burla creernos que van a dejar matar mujeres o que va a haber chicas que no van a tener desnutrición o que va a haber niños sin marasmo ¿sí? por decir todes es realmente una burla a la inteligencia y creo que esto es absoluto cuando uno entiende esto es absoluto y lo gracioso del asunto ¿sí? es que Stalin Joseph Stalin que esto se lo traje a colación en un debate que tuve con una militante de izquierda respecto al lenguaje inclusivo y pobrecita bueno se imaginarán ¿no? es decir que le cita Stalin hablando de esto Stalin tiene un tratado de lingüística ¿sí? tiene una tiene una tesis lingüística donde él obviamente inteligente el tipo defendiendo el idioma ruso tradicional explicaba que las transformaciones que el comunismo quería hacer respecto a la lengua rusa no tenían ningún tipo de sustento es decir que en la lengua rusa no estaba impresa la burguesía ni el zarismo sino que era un constructo de toda la sociedad rusa ¿sí? y lo mismo tiene que ver acá con ese supuesto patriarcado ¿sí? que hablan que bueno nosotros lo entendemos de una forma completamente distinta ¿no? la cuestión del patriarcado esto es un concepto ideológico del feminismo moderno aplica lo mismo ¿sí? es decir el lenguaje no lo construimos los hombres ni una clase social ni una religión ¿sí? ni una etnia se construye entre todos los que hablan ¿sí? y se va modificando así y a esto hay que sumarle algo más ¿sí? que es la evidencia histórica y esta es la fatality ¿sí? que en lo que serían las lenguas indoeuropeas en las cuales entran las lenguas germánicas las lenguas iráneas las lenguas romances y nuestro español si nuestro castellano tiene como más antiguo antecedente el hitita ¿sí? los hititas una civilización de origen indoeuropeo ¿sí? que bueno vivían en lo que hoy sería la Anatolia lo que hoy es la República de Turquía y ellos el género en el hitita no se diferencia masculino y femenino sino que se diferencia animado o inanimado es decir los sustantivos flexionan según animado o inanimado ¿sí? pero de repente pasó decir que bueno la mujer ingresa en la sociedad ¿sí? empiezan a ver roles y había que diferenciarlo entonces así salió el género femenino que algunas lenguas indoeuropeas conservan y otras no el castellano lo conserva el persa no ¿sí? por más que sean lejanas bueno entonces el género femenino el género gramatical femenino nació para visibilizar a la mujer no para invisibilizarla ¿sí? entonces acá queda aplastado cualquier tipo de digamos de las tesis del lenguaje inclusivo quedan aplastadas esto es inapelable ¿sí? estamos haciendo una comparación sociológica de distintas lenguas ¿sí? no es la misma la calidad de vida de Argentina que la de Puerto Rico sean para hombres para mujeres y los dos hablamos español ¿sí? las mujeres de España viven mejor que las mujeres de Venezuela y se habla español ¿sí? y también estamos apelando a la historia estamos apelando a la ciencia no a la ideología ¿sí? no a las subjetivaciones y digamos a las a las percepciones subjetivas como cuando te dicen hay una injusticia lingüística fíjense que oxímoron porque la lingüística es una ciencia no hay una injusticia matemática ni astronómica es o no es punto ¿sí? una injusticia lingüística que se utilice en un grupo mixto el género masculino bueno eso es una tontería ¿me entendés? o sea eso es una percepción subjetiva de un fenómeno ¿sí? eso no tiene sentido y quiero responder por último y les agradezco por el espacio aunque bueno quedaron muchos temas por hablar yo acá me apunté unos cuantos pero quedará para la próxima otros temas como vos bien dijiste Lucas ¿cómo se resiste a esto? tenemos que entender que acá no hay una cuestión de razón la vez que nos juntamos Lucas ahí en el vasoaje pintos que le mandamos un saludo grande tomando un café lo charlamos acá no hay una cuestión de razón no hay una cuestión a debatir hay una cuestión de imposición ¿sí? y solamente intolerancia cuando hay correlatividad de fuerzas ¿sí? y esto el lenguaje inclusivo no se va a detener y la balkanización ¿sí? lingüística no se va a detener si no es por la fuerza y quiero aclarar de que no estoy haciendo ningún tipo de llamamiento a la violencia ¿sí? de ningún tipo pero la gente tiene que expresar su repudio absoluto a esto ¿sí? como cuando la gente se se expresó contra este canal programa Todes y expresó su repudio con un dislike con no me gusta hay que repudiarlo ¿sí? y repito no llamo a la violencia pero al momento de votar al momento de involucrarse políticamente al momento de expresarse hay que perder el miedo de decir yo hablo castellano la lengua de mis padres y la lengua en la que está contenida toda nuestra civilización y es la lengua del pueblo ¿sí? y les quiero aclarar una cosa porque hubo ahí estos kirchneristas que desde una retórica muy despectiva dijeron no ¿cómo puede ser que el DIPI que el DIPI se queje del lenguaje inclusivo si canta cumbia villera pero les voy a decir una cosa la cumbia villera la entendemos todos el lenguaje inclusivo no y en ningún barrio el conurbano será el lenguaje inclusivo así que el DIPI cantando cumbia villera que de última es un ritmo latinoamericano está más cerca de nosotros que Lucas Grimson con ese apellido inglés y hablando una lengua que no entiende nadie muchas gracias gracias me permitís recordar una cosa muy cortita quiero recordar esto la palabra todes existe en dos idiomas uno en el bable que es la lengua del principado de Asturias norte de España que quiere decir todas cuando dice todos todas y todes se está diciendo todos todas y todas de vuelta y en alemán quiere decir muerte entonces yo no sé si quiere decir que las quiere todas muertas o que es lo que quiere decir el presidente o si sabe lo que está diciendo y mientras tanto matan a nuestra sociedad y las vacunas que quieren poner una la hace un laboratorio expulsado de todo el mundo y la otra la quiere entrar de Inglaterra cuidado que esto viene con mucha trampa muchísimas gracias Lucas por invitarme y por el placer de haber podido compartir este rato de conversación con Leandro que tenía muchas ganas de conocerlo y que ha sido un placer compartir con él esta velada gracias a los dos un abrazo grande los comprometo Patricio los comprometo Leandro ya sea los tres o con otro invitado esto recién empieza acá en el Jibelino así que les agradezco un montón por ilustrarnos por explicar bueno por todo lo que hacen también porque yo sé que ustedes tienen una militancia desde las ideas desde la pedagogía que llevan adelante que trasciende obviamente este espacio y por eso los convoqué y también los quiero felicitar por lo que están haciendo cada uno la historia con Patricio Lons no me los pierdo bueno ustedes los sigo desde siempre les agradezco un montón no se me vayan espérenme en línea que los saludo por privado yo me voy despidiendo por la gente les pido disculpas yo sé que quedaron preguntas en estos temas que a veces no son tampoco sencillas no vi tampoco un mare magnum un torbellino de preguntas sí muchos comentarios si se prendieron del chat les agradezco a todos por estar llevamos una hora 32 minutos de transmisión hoy cortamos hasta acá pero seguramente vamos a seguir les dejo realmente bueno un fuerte abrazo a todos vamos a estar transmitiendo seguramente miércoles que viene a partir de las 20 con algún otro tema y sin duda con invitados de lujo gracias a todos esto ha sido transmisión en vivo sobre lenguaje inclusivo entre comillas y ataque a la hispanidad junto a Leandro Hassan Bracamonte y Patricio Lanz muchas gracias